Hola, ¿qué tal? Estoy Iris Castillo y bienvenidos a nuestro programa Aquí Estamos. Aquí estamos llevándoles a ustedes la noticia más destacada del momento. En esta entrevista me acompaña Jader Morazán, él es ex trabajador del Poder Judicial. Con Jader vamos a hablar de un tema que está generando mucha controversia, temor, polémica. Se trata del beneficio que están adquiriendo muchos sandinistas paramilitares, ex funcionarios del Frente Sandinistas, ex comisionados, todos aquellos que reprimieron al pueblo desde el año 2018 que están recibiendo el beneficio del parole humanitario, que están llegando hasta Estados Unidos con este beneficio y que una vez estando allá en los Estados Unidos, desde ahí están haciendo campaña y están promoviendo siempre el gobierno, el buen gobierno, como le llaman ellos, del régimen de Daniel Ortega. Esto es lo que Jader Morazán ha tratado de denunciar, documentar a través de sus diferentes redes sociales, como en Twitter, donde constantemente está publicando videos de personas que le pertenecen o pertenecieron en su momento a la filia del Frente Sandinistas y una vez estando allá en los Estados Unidos, desde allá están haciendo su campaña o todo para promover siempre el gobierno o el régimen de Daniel Ortega. Tenemos a Jader para que nos dé mayor explicación porque él específicamente ha sido quien ha llevado a la paleta pública este tema con videos y ha documentado una serie de casos. Jader, ¿cuál es la razón o la explicación que nos podría dar del por qué el parole humanitario se le está dando sin filtro a cualquier ciudadano? En este caso, los nicaragüenses que se les está dando, tal como vos lo has venido denunciando, a exfuncionarios de Frente Sandinistas, y no a cualquiera, sino a mismos paramilitares, vos has documentado casos. El reciente caso de la excomisionada, de subcomisionada de Matagalpa, quien se dice que también llegó con el parole humanitario hasta Estados Unidos. ¿Cuál es la razón que vos nos podrías dar del por qué no se está dando con filtro este parole humanitario? Gracias, Jader. Buenos días y gracias a vos y a tu audiencia. La verdad, esta es precisamente una de las debilidades que ha tenido esta ley y que a la vez contradice un tanto la razón, el motivo y la justificación por la que fue creada. En la exposición de motivo que sustenta las razones de esta ley, habla precisamente de la crisis sociopolítica que hay en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sin embargo, en el mecanismo operativo o la forma de elegibilidad, no aparece en ningún ítem ninguna pregunta relacionada precisamente a este problema que trata de cubrir. Y básicamente se sustenta en primer lugar en la solvencia económica del patrocinador, que es la persona que está en Estados Unidos como receptor del beneficiario que se encuentra en Nicaragua. Y en segundo lugar, en una segunda fase, una vez aprobado el patrocinador, el beneficiario se le hace preguntas únicamente relacionadas a preguntas como viajero. Es decir, que sí, anteriormente no ha estado en Estados Unidos y se hace, digamos, un... Estados Unidos hace una revisión del récord criminal, pero en este país. De ahí la razón por la que hemos visto que muchas personas opositoras, perdón, adeptas al régimen han venido a este país bajo ese beneficio. Incluso se ha discutido en diferentes espacios de derechos humanos que este parol incluso limita a aquellas personas que realmente sí son perseguidas y que no pueden salir por un puesto fronterizo formal o no pueden obtener un documento de viaje, ya sea un pasaporte, en el caso de los niños, niñas o adolescentes, un permiso de menor de edad que eso lo otorga generalmente migración y extranjería. De ahí las debilidades de esta ley y ha sido una de las críticas que precisamente llevó a 21 gobernadores en Estados Unidos a recurrir ante la Suprema Corte de este país y que es una discusión abierta que se va a desarrollar posiblemente en el próximo mes. Pero, Yader, ¿cuál es la aplicación o cómo se puede comprender el hecho de que, como vos decís, las preguntas no son a profundidad, son preguntas superficiales, quizás, ¿verdad?, para poder otorgar este beneficio del parol humanitario. ¿Por qué se le está dando o por qué no ser más riguroso cuando sabemos de que son personas que vienen de un país donde muchos estuvieron tratando de pronunciarse, defender sus derechos mediante las protestas cívicas, pero otros estuvieron reprimiendo el caso de la familia Sosa, por ejemplo, ¿verdad?, que se le acusa de una serie de delitos, ¿verdad?, crímenes que deben de ser, en este caso, condenados. ¿Por qué no establecer mayor rigurosidad con ese parole que cualquiera, como lo puede decir vos, puede obtener el beneficio o puede optar por el parole? Eso es precisamente lo que algunos grupos de nicaragüenses que, de alguna manera, ejercemos algún tipo de incidencia o nos reunimos con algunas autoridades de este país, hemos tratado de alertar y mostrar, incluso, con los hechos como los que he publicado recientemente, como los que ha publicado Miguel Mora, y otra gran cantidad de nicaragüenses que, de alguna manera, se han autoconvocado hasta abordar el tema y verlo más allá de cumplir ciertos requisitos de elegibilidad, es decir, revisar realmente el involucramiento de estas personas, porque estamos hablando de poner en riesgo la seguridad nacional, más allá de cumplir requisitos de carácter económico y de carácter de viajero. Es el tema, precisamente, que hemos tratado de poner en la palestra pública, y es lo que estamos discutiendo el día de hoy, y es lo que vamos a seguir empujando para que se filtre, precisamente porque estas personas no solamente son un riesgo para el país, sino que son un riesgo para aquellas personas que vienen a buscar refugio y protección a un país como este. Ahora, vos, como experto en esta materia, conoces mejor que cualquiera estos casos, ¿cuál es la aplicación que vos, personalmente, te haces del por qué Estados Unidos no está siendo riguroso con el parole, sabiendo de que en Nicaragua, verdad, hay personas que están siendo señaladas directamente, otros indirectamente, por la represión desde el año 2018? Mira, precisamente tenemos que tener bien claro que los derechos de ingreso o las solicitudes de asilo no se sustentan en alguna ideología en particular. Eso no es ningún delito, es parte incluso de la libertad de pensamiento, de expresión, etc. Pero aquí tenemos que diferenciar entre aquellas personas que simplemente militan o ideológicamente tienen algunas afinidades con esa idea romántica de lo que pudo o es o fue la revolución, pero aquí estamos hablando de personas que han estado involucradas directamente con acciones criminales. Sin embargo, el formalismo que tiene, digamos, el formalismo jurídico que puede tener este país se sustenta en que una persona, entre comillas, verdad, es inocente mientras no se le puede ver lo contrario. Y pues tal vez será de alguna manera cierta ingenuidad de las autoridades norteamericanas de creer que estas personas van a venir con una denuncia, una acusación, una sentencia condenatoria por hechos criminales, si al contrario son hechos criminales que son aplaudidos y de los que el mismo régimen criminal de Nicaragua se beneficia. Entonces no vamos a encontrar lo que quizás los norteamericanos quisieran y es lo que nosotros queremos tocar, golpear la mesa y explicar cómo funcionan realmente estas dinámicas criminales dentro del país. Incluso yo mostré en mi plataforma, hemos demostrado en mis plataformas digitales que el sistema de justicia es controlado por ellos. Incluso, por ejemplo, en el caso de Luis Hilario Sosa, él logró hacer que el mismo Ministerio Público que había solicitado una orden de captura internacional a través del Interpol, sea el mismo Ministerio Público que pide la revocación y el cierre del expediente. Entonces estamos hablando de que son personas que por el hecho de ser adectos al régimen utilizan al Estado, en primer lugar, para delinquir y facilitar esos actos criminales en contra de los opositores nicaragüenses. Y en segundo lugar, para garantizarse inmunidad e impunidad. Es lo que las autoridades tienen que poner atención y si bien es cierto a una persona no le puedes hacer, digamos, un prejuzgamiento sin un debido proceso, las autoridades de este país si tienen la potestad y la discrecionalidad para tomar decisiones en los puertos de entrada por parte de un oficial de migración. Y ahí es donde previamente los nicaragüenses podemos colaborar con denunciar a estas personas para que sean, digamos, revisadas incluso en las redes sociales para ver si estas personas no están vinculadas a acciones criminales. De ahí la razón por la que los nicaragüenses jugamos un rol muy importante en la denuncia y visibilizar este tipo de cosas. Por final de cuentas, siempre... Porque es complicado ya. Así es. Es complicado porque se está... Bueno, se ha dicho de personas que han renunciado a la filia del Frente Sandinista que han optado por irse a Estados Unidos. Y los colegas son los primeros en estar poniendo persona tal que trabajaba en este lugar, ahora está en Estados Unidos. Y bueno, se encargan de estar documentando los casos. Pero lo complicado es cuando son casos como los que vos has documentado de la familia, por ejemplo, Sosa, o de otras personas que no se sabe a qué fueron, si renunciaron realmente, si siguen con el régimen. Inclusive vos has puesto videos donde hemos visto bailar el comandante se queda desde Miami, desde Estados Unidos. Y eso es complicado porque allá está la gente recordándose, ¿verdad? Corre riesgo la seguridad de las personas que precisamente huyeron de estos paramilitares. Así es. Incluso, como decís vos, han venido a hacer apología del crimen en países como Estados Unidos. Y hay que poner mucha atención hasta qué punto nosotros podemos denunciar este tipo de cosas. Ahora bien, también es importante tomar en consideración de que estas personas no eran tan revolucionarios como decían ser. a tal punto que corren a los brazos del yanqui agresor que según ellos fueron los que promovieron y financiaron el famoso mal llamado golpe de Estado que ellos han promovido. Esto también puede verse como parte de la implosión del mismo Frente Sandinista, donde realmente lo único que existe es una cúpula de poder adinerada que cada día trata de sostener el poder por las armas para garantizarse impunidad que son, digamos, sustentados por un montón de tontos útiles que al final de cuentas quien puede sale y sale corriendo del país y la tal revolución no existe ni ideológicamente ni de ningún tipo de mística revolucionaria que muchos de estos dicen tener. Ahora, ya mencionaba, ¿verdad?, las acciones que están ejecutando varios movimientos sociales allá en Estados Unidos organizados, pero puntualmente, ¿qué van a hacer para llevar esto o denunciarlo directamente con autoridades norteamericanas? Filtrar de que hay personas que se están yendo con este paro humanitario que le deben a la justicia, que le deben al pueblo y que de allá ahora están promoviendo el régimen de Nicaragua. Mira, las personas pueden buscar escribirle a congresistas y a senadores precisamente incluso documentar actos como el que yo acabo de mencionar con hechos, con pruebas específicamente para que se tome una alerta y sea un tema de discusión a nivel nacional porque se está poniendo en peligro la seguridad nacional de este país. Por otro lado, los nicaragüenses seguir denunciando como lo hemos venido haciendo porque esta información llega a las autoridades. Esta información sí es revisada, se toman decisiones. Lo que pasa es que también para algunos políticos no es fácil admitir de que se han equivocado en algún proyecto de ley y lo que hacen simplemente es tomar decisiones a lo interno sin visibilizar de que se han equivocado. Pero no es algo que queda en el aire, es algo que los nicaragüenses, los periodistas y todos jugamos un rol muy importante. La denuncia no debemos dejarla de hacer y seguir documentando, ya sea de manera formal o de manera informal, porque siempre hay equipos que están trabajando continuamente y que están documentando precisamente estas acciones que hemos venido denunciando. Dos preguntas ya para finalizar. Ya sé que tenemos una agenda que completar. Bueno, la primera, lo importante es destacar que la mayoría de las personas que vos has documentado que se están yendo a Estados Unidos con este paro humanitario, lo están haciendo porque desertaron de las filas, porque como vos decías, no eran tan revolucionarios como decían ser, o porque tienen otros, como dicen, objetivos principales en los Estados Unidos. Bueno, esa pregunta. Y la última, ¿cuántas personas en los últimos meses has documentado vos que se han ido bajo este beneficio del paro humanitario? Fíjate que es difícil responder las dos preguntas, porque en primer lugar, nosotros denunciamos, digamos, tengo cuatro años denunciando, denunciando al Poder Judicial, denunciando a todo tipo, y a partir del parol que entró en vigencia, digamos que ya tenemos más de seis meses, hemos venido denunciando caso a caso, es decir, yo he denunciado y comentado, y unos que se denuncian y otros que de manera estratégica no se denuncian también, que solamente se ponen conocimiento de las autoridades, se hacen los expedientes, etc. Porque también tenemos que abarcar también, no solamente los que han venido con parol, sino también aquellas personas que siendo adictos al régimen, siendo perseguidores, vienen a este país a decir que fueron perseguidos y entraron por la frontera, y el día de hoy están en proceso de asilos políticos bajo fraudes a la ley. Nosotros hemos documentado y hemos denunciado a las autoridades, que son personas que en algún momento van a tener que enfrentar en su momento digamos esas adversidades en las que se han venido encontrando a través de la denuncia en este país. Que, por ejemplo, allá en Matagalpa existió un paramilitar que tenía un bar y precisamente llegaban las personas azules y blancos a tomar, a su bar, él tomó fotografías y después dijo él que porque llevaban los azules y blancos, ese es su argumento para el asilo, es que él fue perseguido por la policía y entonces se vino a este país. Y como son personas que tienen, digamos, allegados dentro de esas mismas actividades criminales que ellos encuentran, obtienen hasta órdenes de capturas falsas y sentencias falsas en sus contras. Y vienen luego a presentarlas a las autoridades para, entre comillas, sustentar un proceso falso de asilo político a este país. Entonces tenemos que verlo no solamente el tema del parol, sino también el tema del asilo político y cualquier persona que adicta al régimen en lugar de ser perseguido, era perseguidor en el país de Nicaragua. En los últimos meses, ¿cuántas personas consideras algún estimado de cuántas hayan ido solamente con el parol? Bueno, personas, figuras así públicas de las que yo he observado y de que tienen alguna relevancia política o alguna participación directa con el Estado o grupos paramilitares, como aproximadamente 20 o 30, incluso yo me he encontrado paramilitares en Estados Unidos a los que me ha tocado encararlos. Bueno, muchísimas gracias a Yader Morazán, ex trabajador del Poder Judicial. Realmente es preocupante, Yader, porque acá en Costa Rica ya se han dado atentados contra algunos miembros azul y blanco o inclusive jóvenes que anduvieron en los tranques y se le adjudica estos atentados a paramilitares que también están acá en Costa Rica. Sí, la situación es grave y también hay que considerar que es complicado, ¿verdad?, cuando vemos a Estados Unidos prácticamente pasar sin filtro o dar el parol sin filtro, cuando inclusive a mismos sacerdotes se les ha negado, ¿verdad?, visas o el asilo, como vos mencionabas, en Estados Unidos. Es una situación muy complicada y como vos lo decías, lo importante es, pues, seguir denunciando o seguir desibilizando quiénes son estas personas que se están yendo ahora con este beneficio del parol humanitario. Muchísimas gracias, Yader, por habernos acompañado. Esto es Aquí Estamos, un programa que tiene como objetivo principal llevarles a ustedes, por supuesto, las noticias relevantes del momento y decirles de esta forma, aquí estamos, pese a todo lo que nos ha pasado, los atropellos, las violaciones, la persecución, aquí estamos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!